Hola a todos, bienvenidos un día más a Miss Pimienta Hoy vengo con 4 recetas deliciosas y fáciles con garbanzos de bote Vamos a comenzar con unos garbanzos a la marinera y después veremos cómo preparar unos garbanzos guisados con salchichas y setas Después cocinaremos unos garbanzos con berberechos, un plato delicioso y por último haremos unos garbanzos con albóndigas que están de rechupete No me enrollo más, nos ponemos a cocinar Vamos con la primera receta, unos garbanzos a la marinera con langostinos y gambones ¡Deliciosos! Esta es la lista de ingredientes para esta receta Os la dejo también por escrito en la cajita de descripción del vídeo Como tenemos todas las verduras ya picadas lo siguiente que vamos a hacer es cortar las barbas largas tan características de los gambones para que a la hora de comerlos resulten más agradables A continuación ponemos una cazuela al fuego y añadimos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva Cuando el aceite haya cogido temperatura ponemos los gambones Vamos a cocinarlos un minuto por cada lado para que se doren un poco pero sin que lleguen a cocinarse por completo Cuando estén dorados por ambos lados los retiramos a un plato y por el momento los reservamos hasta que los necesitemos En la misma cazuela y con el mismo aceite que tiene todo el sabor de los gambones echamos los dientes de ajo, la cebolla y los dos tipos de pimiento todo muy bien picadito y en este orden Echamos una pizquita de sal al gusto movemos un poco y cocinamos a fuego medio durante aproximadamente 10 minutos hasta que las verduras estén blanditas Cuando las verduras estén en su punto añadimos el pimentón que tal y como os indicó en los ingredientes puede ser dulce, picante o una mezcla de ambos a vuestro gusto Seguido para que el pimentón no se queme añadimos el tomate frito Movemos un poco para integrar todo y mojamos con el vino blanco Subimos el fuego durante 1 o 2 minutos al máximo para que el alcohol se evapore Después bajamos de nuevo el fuego y añadimos los garbanzos cocidos Movemos un poco, muy suavemente para no romper los garbanzos y añadimos caldo de pescado Yo he añadido unos 200 ml de caldo de pescado pero la cantidad depende de como de caldoso queráis este guiso Podéis añadir más o menos en función de vuestro gusto Después tapamos la cazuela y dejamos a fuego suave al chup chup durante 10 minutines Pasado ese tiempo destapamos la cazuela y añadimos las colas de langostino previamente peladas Movemos un poco con cuidado para que se integren bien con los garbanzos y ponemos también los gambones que hemos dorado un poco al principio Dejamos a fuego suave un par de minutos más hasta que los langostinos cambien de color Por último probamos para rectificar de sal si es necesario Apagamos el fuego y servimos este guiso marinero de garbanzos con langostinos bien calentito con mucho pan para mojar Os aseguro que con estos garbanzos a la marinera vais a triunfar Y ahora vamos con la segunda receta que también queda espectacular Un guiso super fácil de garbanzos con setas y salchichas La mezcla de sabores es una delicia ya veréis Y estos son los ingredientes que necesitamos para estos garbanzos con setas y salchichas Al igual que antes os dejo por escrito en la caja de descripción del vídeo la lista de ingredientes Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner una cazuela al fuego Y añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva Cuando el aceite esté caliente echamos los dientes de ajo enteros Los dientes de ajo picaditos y la cebolla y el pimiento verde Ambas cosas también picadas finamente Echamos sal al gusto y cocinamos a fuego medio durante 6 u 8 minutos Hasta que la verdura esté bien pochada A continuación incorporamos a la cazuela las salchichas roceadas Y vamos a cocinarlas a fuego vivo durante 2 o 3 minutos Para que cojan un poco de color Yo uso longanizas de cerdo Pero podéis usarlas de pollo o de pavo si así lo preferís Cuando las salchichas estén un poco doradas Echamos a la cazuela el pimentón, el comino y el romero Movemos durante unos segundos y añadimos el tomate triturado Cocinamos durante 2 o 3 minutos para que el tomate espese un poco Llega el momento de incorporar las setas Como os he dicho al principio yo uso champiñones y setas ostra Pero podéis usar otras variedades que os gusten y que encontréis en el mercado Movemos un poco para integrar todos los elementos de la cazuela Y a continuación subimos el fuego Echamos el vino blanco y cocinamos a fuego fuerte durante 2 minutos Para que el alcohol se evapore De nuevo bajamos un poco la potencia del fuego Y añadimos los garbanzos cocidos muy bien escurridos Los míos son de bote Pero si preferís podéis usar garbanzos cocidos en casa sin ningún problema Movemos un poco y seguido echamos caldo Yo he añadido unos 300 ml pero la cantidad dependerá de como de caldosos os gusten este tipo de guisos Añadid más o menos en función de vuestro gusto Tapamos la cazuela y dejamos que se cocine todo junto a fuego suave durante 12 o 15 minutos Para que todos los sabores se integren Pasado ese tiempo probamos para rectificar de sal o de especias si es necesario O para añadir un poco más de caldo si es que queremos un guiso un poco más caldoso Y apagamos el fuego Dejamos reposar este riquísimo guiso unos minutos antes de servirlo Este tipo de platos gana en sabor de un día para otro Así que si podéis hacerlo con antelación sería perfecto Os aseguro que la combinación de sabores con los garbanzos, las setas y las salchichas es espectacular Una verdadera delicia Y vamos con la tercera receta de hoy Unos garbanzos con berberechos que quitan el sentido de los ricos que están Tomad nota de los ingredientes que nos ponemos a cocinar Y estos son los ingredientes que necesitaremos para esta receta Recordad que os los dejo también por escrito en la cajita de descripción del vídeo Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol con abundante agua fría y sal Los berberechos para que suelten toda la arena Vamos a tenerlos como mínimo dos horas y ahora vamos a escurrirlos y enjuagarlos con agua fría Ya los tenemos listos para usar Ahora ponemos una cazuela a calentar a fuego fuerte Con cuidado para que no se rompan las cáscaras echamos los berberechos y añadimos también el vino blanco Tapamos la cazuela y vamos a cocinar hasta que los berberechos se abran En poco más de un minuto estarán listos Apagamos el fuego y reservamos A continuación en otra cazuela ponemos dos o tres cucharadas de aceite Añadimos la cebolla, el diente de ajo y los dos tipos de pimiento Todo muy bien picadito Echamos también una pizca de sal y si os apetece un poco de guindilla picada Que le dará a este plato un toque picantito muy rico Rehogamos la verdura unos 12 o 15 minutos hasta que esté blandita Ahora llega el momento de añadir los garbanzos cocidos Mezclamos bien con las verduras y cocinamos un minutito para que se integren los sabores Cogemos los berberechos que habíamos abierto previamente y los añadimos a la cazuela El caldo vamos a añadirlo también pero colado para evitar que pueda pasar algún trocito de cáscara o algo de arena Añadimos el caldo de pescado, 200 o 250 ml en función de lo caldoso que os guste este plato Dejamos cocinar todo a fuego suave dos o tres minutos para que se integren los sabores Y con esta buenísima pinta quedan nuestros garbanzos con berberechos, una delicia Y vamos con la cuarta y última receta de hoy, unos garbanzos con albóndigas Una receta diferente y original con la que os aseguro que os vais a chupar los dedos Y estos son los ingredientes que necesitarás para hacer esta receta Igual que en las elaboraciones anteriores, puedes encontrarlos por escrito en la cajita de descripción Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es elaborar las albóndigas Para ello ponemos en un cuenco grande la carne picada El huevo, el perejil que puede ser fresco o seco Y el jamón picado muy finamente A continuación incorporamos también la rebanada de pan remojada en leche muy bien escurrida Yo uso pan de molde pero podéis usar pan normal o incluso sustituir el pan remojado por un par de cucharadas de pan rallado Después incorporamos el diente de ajo rallado o picado muy muy finamente Y por último añadimos sal al gusto Comenzamos a trabajar todos los ingredientes con la mano para que queden bien mezclados y nos quede una masa de carne homogénea Yo en este caso uso carne de ternera pero podéis usar carne de cerdo o de pollo Para mí lo ideal es usar la mitad de carne de cerdo y la otra mitad de ternera Es una mezcla que queda muy jugosa Cuando tengamos los ingredientes de las albóndigas perfectamente mezclados Si tenemos tiempo lo dejamos reposar en el frigorífico un par de horas Si no tenéis tiempo, como es mi caso, no pasa nada Podemos formar las albóndigas directamente Para formar las albóndigas cogemos porciones de carne y formamos bolas de aproximadamente el tamaño de una bola de ping pong Y vamos colocándolas en una fuente Un truco para poder darles forma es humedecerse las manos ligeramente con un poco de agua De esa manera la carne no se nos pega a las manos Repetimos este proceso hasta terminar con toda la carne Intentando que todas las albóndigas tengan aproximadamente el mismo tamaño Mientras termino de hacer todas las albóndigas Aprovecho a pediros que si os ha gustado este vídeo y os gustan las recetas sencillas, ricas y resultonas Os suscribáis a mi canal para no perderos los nuevos vídeos de cocina que suba Ya tengo formadas todas las albóndigas Como veis a mí me han salido en total 21 Ahora vamos con la salsa Ponemos en un recipiente el tomate frito El caldo, que en mi caso es de pollo pero puede ser de cocido o de verduras Y las especias, el curry, el pimentón Ponedlo dulce, picante o una mezcla de ambos a vuestro gusto Y romero o tomillo Y mezclamos bien con una cuchara A continuación vamos a poner en el fondo de la crock pot u olla lenta los garbanzos cocidos Y añadimos un poco de la salsa que acabamos de hacer Movemos un poco para mezclarlo todo Y comenzamos a poner nuestras albóndigas sobre los garbanzos Bien repartidas por toda la olla Con esta cantidad lo normal es que no nos quepan todas las albóndigas en una sola capa No pasa nada, podemos superponerlas sin problema En caso de querer hacer esta receta de forma tradicional Necesitaremos enharinar las albóndigas y freírlas en una sartén Cuando tengamos la primera capa de albóndigas en la olla lenta Echamos un poco más de salsa por encima Y después colocamos el resto de albóndigas Con todas las albóndigas ya metidas en la olla Echamos el resto de salsa de tomate Las albóndigas nos quedarán así Prácticamente cubiertas de salsa Echamos por último los dos dientes de ajo enteros con piel y todo Tapamos la olla y cocinamos en alto durante dos horas y media Para hacer este plato de forma tradicional Ponemos en una cazuela los garbanzos, la salsa y las albóndigas selladas previamente en la sartén Y cocinamos unos 20 minutos a fuego suave hasta que las albóndigas estén tiernas Transcurridas las dos horas y media Como veis las albóndigas están perfectamente cocinadas Y a pesar de no haberlas sellado previamente Mantienen la forma, no se deshacen ni se pegan entre sí Quedan perfectas A la hora de servir echamos un poco de perejil o de cebollino por encima Para dar un toque de color a nuestro guiso Las albóndigas quedan tiernísimas y con mucho sabor La salsa queda deliciosa y el conjunto con los garbanzos es espectacular Y no os olvidéis de servirlo con mucho pan Porque este plato es de los que piden mojar pan